De mañana. Buenos días, Yadira. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Un placer para nosotros. Tenía unos días que no venía por acá. Es que Joani ya no me quiere invitar acá. Es una traidora. Bueno, bien, doctora. ¿Cuáles consecuencias tiene el uso prolongado de la mascarilla? Sí. Mire, entre los efectos secundarios que lleva el uso de mascarillas, en verdad no se sabe tanto porque es un tema relativamente nuevo, pero entre ellos está la dermatitis, que es la inflamación de la piel. O sea, el paciente va a ir a la consulta, ya sea de dermatología o de medicina estética, refiriendo a que tiene esta área inflamada, hinchada, roja, con picor. Y, o puede ir también a la consulta, refiriendo a que le aparecieron unos brotecitos, espinillas, principalmente en esta área, que es donde nosotros llevamos la mascarilla. O, en ciertas áreas donde la mascarilla hace presión, como en el área de la nariz y en esta parte, el paciente llega refiriendo a que luego del uso de X tiempo con la mascarilla, le han aparecido manchas. La verdad es que es un dolor de cabeza para las mujeres, para las pacientes, porque es que el uso prolongado de mascarilla, pues, tiende a causar este tipo de signos, por así decirlo. Bien, hay un tema también que lo hemos escuchado, de que el uso prolongado de la mascarilla tiene tendencia a crear alguna dificultad con relación a la respiración. Sí, pero eso todavía, eso todavía no está comprobado, porque es que, verdad, hablan de síntomas como hipoxia, pero en verdad hay estudios que no han podido demostrar de que eso pase. O sea, sí va a haber, claro está, vamos a suponer de que tú subas escaneras con la mascarilla puesta, sí te vas a sentir un poquito más agotado, eso sí. Pero no que vas a caer en síntomas o signos de hipoxia, o sea, reducción del oxígeno. El producto del respirar es tu propio dióxido de carbono. Lo que sí recomendamos es que para evitar estos signos y síntomas que ya habíamos comentado, de la dermatitis, la aparición de espinillas, de comedones, en el área donde se coloca la mascarilla o manchas, sí recomendamos de que el paciente, principalmente aquellas personas que ofrecen un servicio, que tienen que llevar una mascarilla por tiempos muy prolongados, o sea, por más de ocho horas al día, que tome como precaución cada una hora, cada 45 minutos, un descanso, que se vaya al baño, en un área donde no hayan personas, que se retire la mascarilla para que su piel descanse y respire. Sí. Doctora, con relación a la exposición al sol, la mascarilla, vemos que hay gente que se le queda marcada. Sí. Sí, sí. Por ejemplo, usted sale, la gente que normalmente trabaja en la calle, los concheros y eso, vemos que se le queda... Que se quedan, sí, se quedan marcadas. Se le hace como una marca en la cara. ¿Qué se puede hacer para evitar este tipo de situación? Es tan sencilla como utilizar un protector solar. O sea, son cremas, gel o pastas que vienen destinadas para proteger del sol. Algo tan sencillo como eso va a evitar a que se formen marcas por el contacto con el sol. Con relación a eso, doctora, normalmente los dominicanos, no sé, en otras culturas, no tenemos, si se quiere, la costumbre de ir a las clínicas, ¿verdad? Por ejemplo, hacernos limpieza. En el caso mío yo estuve afectado fuertemente y luego ya de tanto tiempo de tratarnos, bueno, pues como decimos en el barrio, uno como que termina dándole banda a eso. ¿Con qué frecuencia debe ir uno, verdad, a la clínica a hacer ese chequeo de la piel? Bueno, todo depende, Geryan. En el caso tuyo, yo pienso que como ya tuviste, me dices de que tuviste un acné severo durante tu juventud. Increíble. Tengo la marca ahí. Y mira que yo tengo algo buenísimo para ti. Sí, vamos a trabajar en eso. Ya tú puedes ir y hacerte un procedimiento al mes que te va a ayudar a disminuir las secuelas del acné. O sea, esas marquitas que te quedaron a ti por el acné severo que tuviste, tú puedes ir una vez al mes y hacerte un tratamiento médico estético. Muy bien. Pero ya un paciente... Por ejemplo, amado. Amado. Ay, Dios mío, hay que hacer mucho ahí. ¿Cómo que hay que hacer mucho? Pero no tiene marca, doctora. No, pero es que no necesariamente tienes que tener marcas por acné. Hay otros daños, marcas por el envejecimiento cutáneo. Ah, mira que esa es una de las cosas también que provocan las mascarillas que no mencioné, que es el envejecimiento. Las mujeres están últimamente, cuentan pocas con eso. Porque es verdad que sí, las mascarillas tienden a provocar arrugas, surcos, donde anteriormente no habían. Ay, Dios mío. ¿Qué te va a decir eso? Amado, te invito a que vayas a mi estética. Bueno. Aquí para allá, a ponerse lindo, ¿verdad, muchachos? Sí, sí, está bien, está bien. Vamos a ver si sacamos un tiempo para eso. Doctora, los tratamientos, a propósito de que estamos hablando de mascarilla, de que estamos hablando, por ejemplo, del cuidado de la piel, a propósito de todo esto que está pasando, ¿son costosos actualmente? Claro que no. Nosotros tenemos tratamientos que son bastante accesibles para los pacientes. O sea, que pueden ir sin miedo, por así decirlo. Por ejemplo, anteriormente cuando yo me trataba, normalmente uno, lo que tiene que ver con los productos, sí tenían un alto costo, no sé si eso ha cambiado mucho. Sí, pero vamos, quizás ha subido. Tú sabes que todo ha subido en estos últimos años y en estos últimos meses más. Pero yo digo que vale la pena. Además, las personas ahora no están bebiendo. Están tomando menos. Están comprando menos ropa. Yo digo que esa es una de las causas en que ahora mismo, en el caso de nosotros, los médicos estéticos, estamos... No está yendo mejor. Las personas están invirtiendo más en su físico. La verdad es que hay que decir eso. El uso de la mascarilla en el sentido de cambiarla, ¿en cada qué tiempo debe hacerse...? Se supone de que tú deberías de usar en una jornada de ocho horas, deberías de usar mínimo dos mascarillas. A mí me gusta mucho utilizar estas, que son las que usamos... La quirúrgica. Estas son las que usamos, hay en la estética. No utilizamos las que son reusables por cuestión de protocolo del Ministerio de Salud Pública, que nos lo prohíbe. O sea, durante una jornada yo utilizo dos o tres mascarillas como esta. Pero para el público, en el perdón suyo, para el público normal, para la gente normal, ¿la mascarilla reusable es conveniente, es prudente o qué problema...? Bueno, lo que pasa es que hay muchas que son de uso artesanal y en verdad no se sabe de si protegen en un 100%, porque no solamente es cuidarse, o sea, de lo que te pueda aparecer en la piel, o sea, que yo pienso de que la preocupación debería de ser de no contagiarse de COVID. Del COVID, perfecto. Sí, que es la idea... Sí, para que no vayan a pensar, ah, mira, me pueden aparecer manchas, no voy a usar la mascarilla, porque la doctora dijo que me pueden aparecer manchas. Primero hay que cuidarse. Sí, sí, cómo no. Y el Jan. Correcto. Con relación al tratamiento, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con el cuidado de la piel. Hemos visto que, por ejemplo, lo que tiene que ver con los productos, y no sé si la propia parte de lo que tiene que ver con los seguros, casi nunca cubren los productos. No, es que en sí, ni la parte de dermatología estética, ni la parte de nutrición, lamentablemente, yo diría de que debemos de exigirle más. ¿Verdad que sí? A las aseguradoras, porque sencillamente este tipo de productos no te lo cubren. No te lo cubren y no deja de ser una enfermedad. Exacto. Por ejemplo, el acné, como es el caso, por ejemplo, hay gente que le da muy severo, como fue mi caso, y nunca, los seguros nunca me cubrían. Sí. Entonces, eso no era una cuestión, quizás, que era para uno embellecerse, sino que eso correspondía a una enfermedad. Exactamente, pero lamentablemente, los seguros no te cubren este tipo, ni procedimiento estético, ya sea para limpieza facial, en un paciente con acné severo, ni tampoco la medicación para uso en casa. Correcto. O sea que la mascarilla no solamente está ligada al tema de la protección contra el COVID, sino que también provoca unos efectos. Sí, lamentablemente, y a medida de que vayan pasando los meses. Y sigamos utilizando mascarillas. Yo sé de que van a surgir signos y síntomas nuevos relacionados con el uso de mascarilla, porque como tenemos tan poco tiempo, se conoce poco. Doctora, ¿y se puede prevenir con algún tipo de medicamento, digamos, cremas y cosas de esas? Por supuesto que sí, podemos. Como ya me había comentado, las personas que tienden a utilizar mascarillas por servicio que ofrezcan durante ocho horas o más, que tomen su descanso, que utilicen un jabón especial para lavar su cara, hidratación. El uso de maquillaje en las mujeres deben de evitarlo, porque es que ya se complicaría más. O sea, el uso de maquillaje, aparte de que la mascarilla va a ocluir y va a impedir de que haya un flujo de aire de manera constante en el área de la cara, pues entonces maquillaje también va a ocluir más. Entonces van a aparecer más sintomatología o signos en la cara. Correcto. Doctora, con relación al uso de la mascarilla, a propósito de esta situación de la pandemia, ¿cómo mantener la piel humectada? Usted hablaba de un jabón especial. Sí, claro. Normalmente la gente se lava la cara con jabón de cuava. ¿Es correcto esto? Ay, por supuesto que no. Hay jabones que son especialmente para uso cutáneo. O sea, yo lo estoy siendo sincero. Puedo, ¿verdad? Siendo sincero, normalmente uno se lava la cara con jabón de cuava. Yerjan, hay gente que van donde mí y me dicen, mire, yo tengo 60 años y yo lo que uso es jabón de cuava toda mi vida. Por eso no quiere decir que esté bien. ¿Qué usted recomienda? Y te pasa factura. No, ya en el área de dermatología hay un sinfín de jabones que se pueden utilizar para uso diario, para la higiene cutánea. O sea, que en dado caso de que ustedes no tengan una idea, por así decirlo, pueden pasar por nuestra consulta y así le hacemos una recomendación de qué productos pueden usar. Porque no todo el mundo debería de usar el mismo tipo de jabón. Díctora, cuando uno normalmente se moja la cara, ¿verdad? Hay gente que tienden a pasarse la toalla. ¿Cuál es la mejor forma quizá del secado? Porque hay gente que se soba muchísimo la cara. Mi ideal sería que tú utilizaras toallas de ese charme. Son como una especie de pañitos. Lo utilizamos mucho en el área de estética. Y que va a pasar suavemente en la piel. Eso te va a ayudar a que esta no se te ponga roja o que se te hagan laceraciones. Doctora, pero un conchero no va a tener... Señora, el cuidado de la piel es complicado. Y más cuando tú quieres mantenerte joven. Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora. ¿Si tiene alguna recomendación final? Por supuesto que sí. Invitar a todas las personas que nos están viendo que vayan a nuestra estética. Estamos ubicados en la calle San Francisco, Plaza Tejada. Y recordarme que tenemos máquinas nuevas. Yerjan, tenemos una máquina que sería fantástica para ti. Que es Nacer CO2. Tenemos también para aquellas pacientes o personas que se quieran quitar el vello. Que tienen problemas con eso del vello. Pero pues pueden pasar por allá también. Que tenemos máquinas bien modernas para eso. Ah, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora. ¿Verdad, Olivares? Que haya estado compartiendo con nosotros en el día de hoy. Vámonos a una pausa comercial. Y en breve retornamos. Gracias, doctora. De mañana.